En la hacienda de Don Nero hay vacas para escoger, su nombre es santo y sé, yo la puedo conocer. La señora Salamanca, ella blanca con carne, y se va con una sotranca, que es ronanca y es con trencha. Con usted vaya a contar, no lo voy a convidar, para que se haga su calacusa, con la que se va a rascar. Y no se ande percinando, compadrito Juan Pascarán, creyendo que son iglesias, esos son los que serán pan. La blanca reina, la negra, doble la hermosa, la mala guitarra, una la come guango, echa la revienta piel, La tres pedo, la calzón rojo, la huevo hechona, la culo loco, la calzón rojo, y la voltea a ver de lado. La blanca reina, la negra, doble la hermosa, la mala guitarra, una la come guango, echa la revienta piel, La tres pedo, la calzón rojo, la huevo hechona, la culo loco, la que se pum, pasa hasta creer, la gancho de oro, y la voltea a ver de lado. En la hacienda de Don Nero, hay papás para escoger, con su nombre Santo y Señor, yo la puedo conocer. La señora Salamanca, ella es blanca, ronca, beca, y se mata una potranca, que es ronanca y es con trencha. Cuando usted vaya a chontar, yo lo voy a convidar, para que sea más de la cruza, con la que se va a rascar, La blanca reina, la negra, doble la hermosa, la mala guitarra, una la come guango, echa la revienta piel, La tres pedo, la calzón rojo, la huevo hechona, la culo loco, la que se pum, pasa hasta creer, la gancho de oro, y la voltea a ver de lado. La blanca reina, la negra, doble la hermosa, la mala guitarra, una la come guango, echa la revienta piel, La tres pedo, la calzón rojo, la huevo hechona, la culo loco, la que se pum, pasa hasta creer, la gancho de oro, y la voltea a ver de lado. Mi amor. 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 Gracias.